¿Qué es el mar de Cortés? Es una de las mecas de pesca del atún, del yellowfin, y aparte tiene unas concentraciones de pargos impresionantes, como podréis ver aquí en algunas tomas, en las cuales cuando el pargo se junta para desovar y demás, se juntan a miles y realmente es un espectáculo. Es un espectáculo digno de poder disfrutarlo. Los fallos generalmente empiezan a ser cada vez menos porque normalmente cuando te acostumbras a intentar disparar tiros en los cuales puedes dejar seco el pescado, fallos hay por supuesto, nadie somos perfectos, pero son los menos y por supuesto podrás ver algún lance en los cuales también se falla, obviamente. I'm ready to fly to the moon, you're mine, so let me touch you. Baja California empieza a ser cerca de una de las zonas peligrosas del tiburón blanco. Entonces ya uno tiene inconscientemente un poquito de aprehensión. Entonces cuando estás pescando tranquilamente y te aparece un bicho de 300 o 400 kilos al lado tuyo, de golpe te pegas un susto demoníaco. Ya una vez que ya sabes que es un león marino y demás, no pasa nada porque ellos son juguetones y sí que te pueden robar los peces, hay que tener cuidado. Y alguna vez de estas igual, si mientras estás soltando el pez de la varilla, si te pilla igual te pega un mordisco al lado también de la mano. Pero bueno, no son realmente peligrosos y la verdad que es una experiencia súper bonita el poder estar ahí en el agua con un animal de este deporte. Baja California es una de las mecas del mundo para poder ver ballenas y para poder ver también tiburones, ballenas, ballenas, los pilotos también están mucho por allí, todo tipo de grandes animales se concentran allí porque hay mucha comida. Tienen también uno de los sitios donde más calamares hay a nivel mundial, entonces pues como bien sabido es que todos estos bichos siguen a los calamares y demás porque es su comida. Entonces ver ballenas, ballenas piloto también o ver orcas es algo muy común en todas esas zonas. Cuando baja California, una de las cosas importantes de todos los pescadores nos gusta es que la temperatura es bastante alta, con un 3 milímetros ya va sobrado, lo cual es una maravilla. La visibilidad aquí empieza a ser mucho mejor que en Panamá, por supuesto. Podemos tener visibilidades a veces hasta de 25 metros y más, o sea que ya es considerable y bueno, las técnicas que se utilizan mucho es, tenemos lugares en los cuales los atunes casi viven todo el año por allí y quieras o no hay presión de pesca, pesca de caña y pesca submarina también porque bueno, pues ya empieza a ser una cosa muy común para los americanos a intentar coger un atún. Entonces hay bajas, bajas profundas que suben hasta los 40 metros o más, que hay mucha concentración de vida y todo lo que es la vida empieza a concentrarse alrededor. Entre ellos los atunes, los atunes también vienen allí a intentar alimentarse y muchas veces para poder atraer a estos atunes lo que hay que hacer es el berli, es que es el chomp, el char comida para que los atunes empiezan a acercarse hacia nuestra zona. ¡Gracias!